La protagonista de novelas como La Doña y Los Miserables siempre ha sabido elegir su vestuario de la mejor manera y siempre resaltando sus pronunciadas curvas, pero esta vez fue víctima de un sinfín de críticas. Sus miles de seguidores se decepcionaron con la lúgubre combinación que eligió Arámbula para su vestuario en el famoso programa de cocina, pues aseguraron que no era nada apropiado para la ocasión. Araceli Arámbula participa actualmente en Masterchef Latino y en el último episodio decidió utilizar una blusa prácticamente transparente con vuelos negros, misma que permitía que los espectadores miraran por completo el sostén. Además, complementó el vestuario con una falda totalmente negra entubada que para variar decidió combinar con botas negras. Araceli Arámbula no llevaba ni una gota de color en su vestimenta y sus seguidores la criticaron por llevar un look demasiado recargado y extravagante, pero también por considerarlo demasiado sensual para una transmisión en vivo de la televisión. Su asesor de imagen la odia, jamás entenderé estos looks para una mujer de tan buena figura, me parece feo y fuera de lugar, no es para ese tipo de programa, el borde de la falda parece una bolsa y la blusa con tantos huecos sin elegancia, no es noche de bruja, todo menos decencia, comentaron usuarios en las redes sociales. Por si fuera poco, no dudaron en criticar su retaguardia e incluso aseguran que la famosa ha decidido recurrir al bisturí, pero sea lo que sea, Arámbula sigue robando cámara por su indiscutible sensualidad a sus ya 42 años de edad. Arámbula sigue robando cámara por su indiscutible sensualidad a sus ya 42 años de edad.